Colombia No duermas, no me fijas En tus sueños, no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Yo pensé a ti y todo lo entregué Todo se lo di Y no supe porque se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé Con amor Y cante Música No hagas, no hagas, ya hagas mi herida Toma, toma y dame que soy vida Dame un poco, un poco de cariño Mírame si suena el anillo Y las llaves del castillo Mírame si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar Que tus labios rojos son la luzura Y un camino a la felicidad Que te cae de tus sueños Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tanto Que ya no se que hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que mas adoro No te voy a perder Dímelo Juancito Chumbiray Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Ya no conecto Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Ya no conecto Y esto es cosa De todos los días Me hace vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Ya no conecto Es que yo tengo tu cariño Es que yo tengo Todito tu amor Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Ya no conecto Yo entro por la noche Y salgo de día Porque sin ti Mi cariño se muere Tengo la llave de tu corazón Yo Tengo la llave de tu corazón Yo Tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón En mi clave Mi cariño Si por la quinta va pasando En mi cariño Ella me va a travesar Si por la calle Y la palmera Te vuelve a ganar Tengo la noche Y la llave de tu corazón No hay caña Que soy que se esté quieto Y quiere que lo pique Pa' que se vuelva aguardiente No hay nadie Que se quede en casa Cumplir la caminata Pa' buscar la cabalgata Y usted amigo Que viene de lejos Agarre por la suya Que se me vuelve pendejo Cochín Y vienda Y rumba Y rumba Que es la feria de Nacaña Mami Y vienda Bueno que vamos, vamos, vamos Esta es la picante señores Pa' que es la feria de Nacaña ¡Casamos! 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 Pa' que es la feria de Nacaña Pero que vengo, vengo con sabor Esto es cuestión de parte de oro Maduro que no se escucha Esto es cuestión de parte de oro Divierta, dirrumba Dirrumba que la peña de la caña Divierta, dirrumba Oye, escuchita Dirrumba que la peña de la caña Divierta Vamos a hacer una bulla Junta Barraco, surquillo Divierta, dirrumba La peña de la caña Divierta ¡Viene Corito! Esto es cuestión de parte de oro Esto es cuestión de parte de oro Esto es cuestión de parte de oro Esto es cuestión de... Por la quinta vas pasando Es mi calime ya Te vas atravesando Y por la calle las palmeras Te vuelven alegre La noche está esperando No te invierta ¡VЕНIA! ¡VAL